Si quieres partir sin mi compañía Yo me vengo a despedir, adiós morenitos míos Yo me vengo a despedir, adiós morenitos míos Si tú te retiras, tendrás los motivos Si tú te retiras, tendrás los motivos Yo nunca creí que renunciaría Yo nunca creí que renunciaría Que todo era para mí, era lo que yo creía Que todo era para mí, era lo que yo creía Si tú te retiras, tendrás los motivos Si tú te retiras, tendrás los motivos Si el tiempo te guía Por ser lo mejor Si el tiempo te guía Por ser lo mejor Que te vaya bien mi amor Que yo tomaré otra vida Que te vaya bien mi amor Que yo tomaré otra vida Si tú te retiras, tendrás los motivos Si tú te retiras, tendrás los motivos Por ser lo mejor Tú me pidas con todo el corazón Que te quede con toda la razón Cuéntame al amor ¡Gracias por ver el video!